¡Vamos, Kami! ¡Vamos, Kami! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Bien, vamos! ¡Vamos, Kami! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Kami! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Dale, trono! ¡Los dos está ahí! ¡Azul, azul! ¡Los dos! Vamos, gritemosle ahí Grita, brita Grita a ver don Marco Antonio Grita, grita Grita, grita 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 Grita, vos eres tú A la defensa, a la defensa Vamos, gira Ya, gira ahí Ya, ya, ya Toda la vida Por Mejía Hasta la muerte Por Mejía Ayer hoy y siempre Adelante va el Mejía Adelante siempre va, adelante siempre Hasta donde Hasta las nuevas chucha madre Nosotros con nuestra movida ya